Tyler, hace nueve meses estabas muerto. Sobreviviste. Pero luchaste por regresar. Solo tienes que descubrir por qué. Tenemos un contrato. El cliente los pidió a ustedes. ¡Hay que movernos! ¿Todos están bien? Niños, ¿cómo están? ¿Por qué regresaste por ellos? ¿La conoces? ¿Tiler? Vamos a sacarte de aquí. Me dijiste que descubriera por qué luché por volver. Descubramos eso. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!